y así como quisiera que tú estés aquí tú tú no querías que yo sonara pero soy sin deberle a nadie eso es lo que te molesta a ti aunque yo tengo pinta y para mí que es lo que yo tengo para aguantar cuando tu cuerpo no entiende como lo lograste niña como lo lograste tú dime como lo lograste oye partido que desde que te vio aceleraste mi latido perdí todos los sentidos te juro no te rindes no me rindo al infinito y más allá y siempre sobresale la primera salsa la fumé con ale no te quite dale por la prende la malandra dale ay se pone en brojo cuando digo que a todo el mundo no le sirve mi salla después se pone en brojo yo que casé nena donde quieras que suena y yo más loco y luego paso y cuando lo hayas en la espera y en verdad está sufriendo porque quiere tú dices que no quiere verme y me publicado una vez a me vacaciones viva cuando me entendiste y todo te tenía inclinada y seguimos haciéndolo lento que me está volviendo loco ay no no que esto no va a pasar y nunca paso una difícil y fácil me irra que se loco de la mano entera la mano entera ay yo de un dios no quiere compromiso esta papá otro no existe no hay que no importa donde lo se reprenda se reprenda ya tú no está pa' el que de una vez lo entiendas porque no salgo loco que yo escogí y que me importa que te calla mal a ti si ella tiene la fórmula mira si quieres te vas yo no voy a detenerte si quieres te vas yo te deseo mucha suerte contigo yo me entregue el corazón que fue mi última canción por el expressway en el ferro tienen que verme y que es que los tengo caminando por ahí la foto por ti os pillaste no por nos dejemos pa' loco contigo me entrego y que no que si diferente aquel día a mi no te hice tienes 10 mujeres pero no tienes amor de verdad hay que que nos dividimos pero dime que yo esta pa' todos esos papelazos porque ni me dame que esta pero no podía tenerte de amigo y tu no sabes cuantas veces yo ponte a sufrir yo nada pa' que me deje de mal y que logre levantarme lo digo con orgullo saca y sale brote y cuando tu estas suave que grande bebe que la verdad que esta pasada y cuando no se quiere no se a mi 잘 no te mató con la colombiana se pone en el cuatro y esto es perrito pez ya hay tito caminando por tuyo la mia vendiste el orgullo te vengo de pero no me hubieses y no me hubieses y no me hubieses y no me hubieses ¡Suscríbete! 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 Que se besan, que lo he escondido Me invitan más que me invitan Yo soy un petatum fuera de vista La mismísima hombre Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Sus ojos hacia mí apuntan En estos diestros Las musas las secuestro Me las llevo así un Y dime qué pasó después Después que bailar Sentirá ¿Quién no sabe que yo fui su pie? Es el amor del suelo Estoy feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí Andándola, viéndola y todo el mundo mirándola Y uno dice a poner secreto el avión Pero te lo juro no se va a poder Todo cambió Cuando llegaste se me paró Me dueño y yo quiero los papeles Yo conozco rosas de los putas que tú eres Nem así encatado No en qué se va a poder Pero te va a poder Me dueño para mi Yo me dueño como Gracias.